miren aquí vamos a hacer una pequeña pausa aprovechando aquí esta vista para que ustedes vean toda la aquí el área de estacionamiento de este tianguis miren nada más recuerden que mis vídeos son informativos para todos ustedes que están pensando en comprar o vender tengan como referencia a los precios en el mercado de autos usados y pues miren yo la verdad me la estoy pasando muy a gusto este tianguis muy recomendable ambiente familiar aquí se van a encontrar botana bebida y creo que también por ahí vi puestos de comida baño sobre todo ya saben que a las esposas a las suegras a cómo se les ocurre ir al baño aquí hay no hay problema y pues vamos a continuar con el vídeo bueno pues miren aquí continuando con el vídeo que les parece esta sub week vean qué bonita este color metálico café es metálico raro este color café muy poco se ven en los autos las camionetas a caramba no tiene ahí el modelo nada más menciona el enganche 79 mil nos hace falta el modelo el año el precio ahorita vamos a informarnos que vean nada más qué bonita está qué les parece miren me voy a mientras de este lado acá tenemos el clásico el quieta modelo 2014 este trae aire aire condicionado todo pagado miren el precio 125 mil 600 pesos precio a tratar 80 mil kilómetros y ahí está el número de contacto para el que le interese pedir información miren recuerden que se los pueden llevar con enganche desde 42 mil pesos 12 24 36 y 48 meses por la financiera motor file de hecho aquí los vas a encontrar en el tianguis del sur aquí tienen este su están establecido para que tú te arrimes y pidas la información para tu auto a crédito miren este es un civic modelo 2007 factura original estándar aire acondicionado bolsas de aire frenos a veces frenos de disco 96 mil 900 pesos llantas semi nuevas este auto circula diario de día de noche y en fin de semana es más es tan cambiador que hasta los días festivos también circula en miren te pasó el número de contacto 55 67 12 13 24 como usted lo buscaba caballero oigan no van a invertir mucho dinero y van a traer un auto guerrero un auto recomendable miren lo mejor que es estándar su tapicería original en muy buenas condiciones este este yo se los recomiendo no vas a invertir mucho dinero y vas a traer un buen auto un sedán y pues mira lo mejor como te dije es un auto echambiador que diario a diario te vas a transportar este ya no te lo comparto porque este que creen ya se vendió yo como les digo siempre vengan temprano a estos lugares porque los mejores autos son los primeros que se venden y pues miren ahora les voy a compartir este chevrolet spark modelo 2017 nueva generación 36 mil kilómetros y ahí está el precio 132 mil 600 pesos y el número de contacto también ahí lo estás viendo factura original un solo dueño todo pagado transmisión manual que oigan un auto super ahorrador de gasolina no 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 mira este no te va a gastar gasolina y más si lo pones de bajadita hombre de bajadita y apagado no no se crean es peligroso no vayan a hacerle caso a la alfa ya ven que dice cada incoherencia vean el interior que bonito bolsas de aire frontales eléctrico lo mejor que es estándar quieres que sea económico ahorrador búscalo en estándar pero si tú lo que ocupas es un auto que tenga espacio comodidad confort mira es este es el indicado aparte que estos son altas son también más cómodas porque aquí no vas a batallar que llegaste al tope mira no te preocupes no te detengas tú brinque y salta al tope sin problemas ya los problemas vienen después cuando ya se desgaste la suspensión no pero de veras tengo mucho cuidado 216 mil 600 pesos es la versión latitud modelo 2016 factura de agencia dos dueños todo pagado hay el número de contacto mi fer porque a mí me interesó yo quiero hablarle al dueño es la que yo estoy buscando la que necesito y que requiero ya que bonita muy bien tratado oigan esta es una de las cosas que yo estoy observando a aquí en la ciudad de méxico que los vehículos pues están en muy buenas condiciones vean qué bonita y la parte de atrás a qué tal bueno a ver pues vamos a continuar ahí dejamos a esta y miren nos vamos a girar porque acá de este lado tenemos más opciones qué te parece este chevrolet es par ya te acabo de compartir uno aquí está otra opción más mira este te lo vas a llevar con 45 mil pesos 45 mil pesos pero de enganche y recuerda que te tú tienes 12 24 36 y 48 meses para este liquidar el crédito y ahí está el número de contacto de motor ese número es de motor para que les hables y les digas oye yo quiero este este carrito a mí me gustó me encantó y me maravilló y pues dime que necesito llevarte para que ya lo pagues tú por mí y llevármelo manejando miren el modelo 2017 transmisión manual 5 velocidades aire acondicionado controles de audio seguros y elevadores eléctricos y aquí está el número de contacto y su precio 130 mil pesos es 130 mil pesos y 20 por este precioso chevrolet que es par oigan pues miren estas camionetas son escasas de encontrarte las pues aquí está esta única hoy día domingo esta es la única que te vas a encontrar y aquí te la vamos a compartir un volkswagen sabeiro modelo 2014 149 mil 900 pesos excelente ya su verificación al corriente aire acondicionado ya lista para que la pongas a chambear a trabajar para que desquite esa inversión miren ya saben que estas son muy prácticas porque son pequeñas ahorradoras de gasolina y son muy utilizadas para transportar cosas pequeñas también ligeras no pues obviamente no son para toneladas que les parece muy muy bonita bien conservada otra excelente opción caballeros y miren otro yetma oigan buscan un yetta vengan aquí al tianguis del sur aquí se van a encontrar de todos los sabores una gran variedad de yetas eso es lo que más he visto los yetas este es un clásico modelo 2011 99 mil 900 pesos su verificación al corriente todo pagado factura de agencia excelente trato excelente manejo un auto que nunca ha sido chocado mucho menos volteado no se crean oigan como creen aquí autos de calidad estándar su interior su tapicería en muy buenas condiciones ahí lo estás observando qué te parece un auto clásico clásico de en méxico el que no ha tenido un yeta no ha vivido en méxico bueno yeta o bocho qué es lo que has tenido tú vean ahora este bonito seat ibiza un auto juvenil como yo les hago mención para hombres para acabar para damas también en modelo 2012 la versión bliss factura de agencia todo pagado eléctrico rines el precio 119 mil 900 pesos mismo número de contacto que yo te estoy dejando ahí en pantalla para que llames y preguntas y recuerda que también te lo puedes llevar a crédito con un mínimo enganche ya de acuerdo a tus posibilidades miren qué bonito y el interior que vale este diseño de su tapicería las costuras en un tono naranja muy bonito muy juvenil un auto recomendable que tal le mandamos acá un saludo gracias hasta luego oigan pues miren muchas gracias a todos también quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que aquí me han saludado pues como les hago mención el amigo fer aquí también es conocido miren les quería compartir este preste que creen ya se vendió recuerden también que viniendo aquí al tianguis del sur se van a encontrar módulos de revisión de documentos algo muy bueno estás pensando en comprar un auto ven aquí asesórate tú no conoces de papelería aquí te van a asesorar te van a revisar la documentación miren investigación vehicular revisión de vehículos vas a comprar un auto usado aquí dice que no te sorprendan con un auto robado la asesoría profesional por eso a mí me gusta grabar personas negocios establecidos porque es más seguro miren nosotros investigamos que no tenga reporte de robo que los recibos de tenencia sean auténticos y estén pagados que los números de identificación no estén clonados o remarcados y por último que los documentos sean auténticos facturas pedimentos títulos que les parece y créanme que no es mucho el costo es más vamos a preguntar acá con el caballero caballero qué costo tiene la revisión de documentación 300 pesos ya escucharon por 300 pesos te vas a ahorrar un dolor de cabeza caballero muchas gracias yo los voy a dejar aquí trabajando oigan ya miren me hicieron el favor de pasarme el número de contacto de para que tú te revisen tu documentación mira ahí está el los números y ahí estás viendo lo que menciona es muy importante yo siempre se los he mencionado si tú no sabes de documentación asesórate paga quien te revise la documentación no sabes de mecánica paga quien te revise el auto electrónico mecánicamente y así mira no vas a llevarte sorpresas tu compra más o más bien tu inversión si tu compra y tu inversión va a estar asegurada y mira como puedes ver aquí ya lo están revisando para que veas ya lo arrimaron aquí les están explicando dejen que me giro acá del amigo miren aquí seguimos pues ya estuvieron viendo esas opciones yo sigo aquí en el tianguis grabándoles para todos ustedes todo esta semana pues van a ver autos aquí de la ciudad de méxico que tal acá le mandamos saludos al amigo también muchas gracias qué tal ya ven vénganse en aquí al tianguis del sur se la van a pasar muy a gusto recuerden que aquí es seguro ambiente familiar nada más que saben que aquí no los dejan tomar mucho cuidado allá en guadalajara si allá son más mal hechos bueno amigos fue un gusto un placer haber estado con ustedes ya saben que lo único que les pido es que le des like o dislike cualquiera de las dos cosas saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal miren qué chula de camioneta caramba y aparte el caballero la está dejando chula y estas estas son de lujo